Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Hugo Yasky, frente de todos, Buenos Aires. Gracias, señor presidente. Como diputado nacional, pero no me puedo despojar de mi condición de representante del movimiento sindical que luchó contra la dictadura, que tuvo en su gremio al principal dirigente, Isauro Arancibia, acribillado a balazos a pocas horas del golpe de Estado en su propio sindicato, en una humilde casa de madera en la que vivía el fondo del sindicato, que luchó durante cuatro años contra el hambre y contra la agresión violenta de un gobierno que sistemáticamente benefició a los ricos, por más que el diputado que oficia de comisario político de la clase dominante de este país lo quiera obviar, pero esto fue así. Hubo hambre, hubo persecución, hubo fortunas gastadas en balas de gomas, en gases lacrimógenos, y esa represión no la veían, esa represión no existía. Yo vi hace poquito, tres días, una imagen que me indignó, policías montados persiguiendo a cuatro niños, dos nenitas tomados de la mano, policías a caballo persiguiendo, y pensé, pensé, Formosa, pensé, la represión no, era la provincia de Jujuy, y en Campo Verde se reprimió salvajemente en esa provincia, salvajemente, pero nadie lo vio, nadie de los que está sentado allá enfrente lo vio, nadie lo asume, del mismo modo que no vieron lo que pasaba, la mayoría de ellos, salvo excepciones, durante la dictadura militar, y de ahí viene el negacionismo, y pretender, y esta es la razón de mi moción de privilegio, pretender agraviar la figura de Estela de Carlotto, el máximo ejemplo ético que tiene este país, junto con las madres de Plaza de Mayo, a la que ninguno de los pigmeos que han hablado de ella tratando de negarle ese reconocimiento le llega a los talones, a la que ninguno tiene derecho por una cuestión de carencia de autoridad moral para pretender bastardearla, Estela de Carlotto, que toda su militancia la basó en la persecución de la justicia sin instigar nunca, en ningún momento, en ningún episodio, a la violencia y a la justicia por mano propia, la que es reconocida en el mundo por haber construido científicamente un sistema para tratar de localizar lo que es la máxima expresión de la aberración del terrorismo de Estado, que es la desaparición sistemática de bebés y de niños, robados a su familia, robados a su historia y a su sangre. Eso es negacionismo, eso es ser cómplices por acción o omisión de la dictadura y del genocidio, eso es querer negar lo que en este país sufrimos los trabajadores, las trabajadoras, eso es ser cómplices del hambre de una clase dominante que tiene una línea histórica frente a la cual nadie puede decir que no están involucrados. Por eso reivindico a Estela de Carlotto, por eso reivindico a los 30.000 desaparecidos, por eso reivindico la lucha del pueblo argentino que expresan madres y abuelas de Plaza de Mayo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. La cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.